Sofía Espinosa, bienvenida a TV Azteca Digital, un gusto tenerte nuevamente por aquí, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Oye, pues, me supongo que estás también contentísima porque pues ahora Super Titlán llega a la pantalla de Azteca 1 a partir de este domingo. Y pues, ¿cómo te sientes? Porque primero pues ya te vimos en el 7 y ahora vienes a la pantalla de Azteca 1. Sí, pues muy contenta, la verdad. Super Titlán es un proyecto que hicimos con mucho amor, con mucho cariño, con mucho trabajo. Es una serie basada en Superstore, pero nuestra. Tiene muchas cosas muy auténticas, muy mexicanas. Los creadores que están detrás de este proyecto tan querido son unos maravillosos, José Razúñiga. Bueno, hay una cantidad de escritores, directores, actores, actrices, colegas muy talentosos detrás de este proyecto. Y pues me emociona que más gente vaya a verlo. Y además, como dices tú, ¿no? Ya fue una versión, como que le dieron su propio toque, el estilo, ¿no? Sí, sí, incluso tiene nuevos personajes, ¿no? O sea, si bien la trama general y como esta idea de, bueno, son los integrantes de un, son todos trabajadores de un gran supermercado, una tienda piloto que es Super Titlán, que como buena tienda piloto está siempre luchando por sobrevivir, por no quebrar, ellos luchando por sus trabajos. Pero a lo largo de esta lucha por sobrevivir, digamos, pues se generan amistades, se generan vínculos, se genera una familia, ¿no? Creo que esta serie tiene ese valor muy, muy, muy de frente, ¿no? Como el valor de la familia, el valor de la familia extendida. No solo tu familia de sangre, sino tus colegas de trabajo, tus amigos, tus amores y como buena gran familia, pues suceden todo tipo de cosas, ¿no? O sea, desde que se quieren, se pelean, se mienten, se casan, celebran 15 años, o sea, hay una cantidad de aventuras maravillosas que suceden en Super Titlán. Y pues un poco esa familia extendida creo que pasó también a nosotros como creadores en el rodaje, ¿no? O sea, se volvió un proyecto muy, muy exigente, pero muy amoroso y muy, muy de cuidarnos y querernos. ¿Cómo llegó Super Titlán a la vida de Sofía Espinosa? O sea, ¿en qué momento llegó a ti, hiciste un casting, fue casualidad, te dijeron, ah, mira, está padre? ¿Y cómo dijiste? Ah, me late, sí, lo acepto. Pues mira, a mí la verdad me gustan los proyectos que implican un reto, que implican hacer algo distinto, ¿no? Creo que de pronto los actores como que peleamos porque no nos encasillen en un personaje y de pronto haces algo que funcionó, que le gustó a la gente y quieren volverte a ver en lo mismo. Y para mí es importante hacer otras cosas, también porque es más divertido, ¿no? Cuando me invitaron a hacer casting, conocí en mi trabajo y demás, pero bueno, creo que tiene que ver no solo con el que quieran que entres a un proyecto, sino también con la química, con otros personajes. Tuve ahí un callback con Jesús Zavala, ¿no? Para ver cómo era nuestra química, funcionó. Y cuando me contaron más, me fui enterando más del proyecto, de quién lo escribía, quién lo creaba. Me gustó porque es una comedia, pero es una comedia inteligente. Es una comedia con personajes muy elocuentes, muy enloquecidos, muy divertidos, pero dignos, ¿sabes? O sea, creo que toca temas importantes sin ser chorera ni densa. O sea, es algo familiar con lo que te diviertes, te ríes, te aligeras, pero también te hace pensar. Y eso creo que está bueno. Eso que tocas está padre porque dices, es una comedia, te diviertes, te ríes, pero también trae mensajes. Sí, sí, trae mensajes, pero, ¿sabes? Creo que de pronto nos da miedo como el pensar en, bueno, ¿y cuál es el mensaje? Creo que, pues, como en la vida, ¿sabes? O sea, si quieres, si te gusta lo que haces, si quieres a tus compañeros de trabajo, ¿no? Que es el caso de los personajes en Supertitlan, pues, los valores que vas a tener hacia ellos, por más que te equivoques mil veces, por más que te tropieces, por más que los lastimes, pues, al final se trata de levantarse y volverse a dar la mano y decir, bueno, vamos juntos, ¿no? Creo que esta gran familia, a lo largo de la temporada, pues, por más que de pronto parezca que se va a romper, ¿no? O sea, pasan, te digo, por huelgas, por todo tipo de aventuras, pero al final se levantan de la mano, como diciendo, bueno, vamos juntos y entonces vamos a lograr que la tienda sobreviva y que nosotros como familia se mantenga, la familia se mantenga unida, ¿no? Y además en pantalla, pues, se veía la gran química y todo el buen equipo que hicieron. Cuéntanos un poquito de las grabaciones, ¿hay alguna anécdota? Porque imagino que fue divertidísimo. Fue divertido, fue pesado porque hicimos, grabamos 48 capítulos en cuatro meses, ¿no? Hicieron dos megaforos, los construyeron un súper de cero, entonces, estábamos, estuvimos esos cuatro meses viviendo literalmente de sol a sol en un súper. Fue intenso y además era pandemia, ¿no? Cuando estábamos grabando. Entonces, pues, ya te imaginarás entre estar metidos en el foro, en el súper. O sea, no era un súper súper. No, 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 fue un súper que construyeron de cero, padrísimo, y estaba, pues, dividido en dos partes, entonces siempre había dos unidades grabando, hacíamos muchas escenas al día, entonces era también eso, ¿no? Yo creo que la actuación es algo en donde tienes que ser muy generoso, ¿no? Tienes que estar con el otro y para el otro. También para tú brillar tienes que estar para el otro, ¿sabes? Y, pues, aquí de pronto eran tantas escenas, tantos diálogos, estar en tantas cosas a la vez que teníamos que estarnos agarrando a decir, bueno, ok, ¿qué sigue? Pasemos, la practiquemos, veamos. De pronto, pues, sí, se te va la onda, te equivocas. También es como, creo que la comedia tiene un ritmo particular, ¿no? Si te tardas un poquito más, ya no cayó el chiste, si, si, y de pronto, pues, si sucede algún accidente, happy accident, pues tienes que tomarlo, improvisar y aprovecharlo, ¿no? Yo, la verdad, aprendí mucho de mis compañeros actores, porque habían muchos que venían del stand-up comedy, habían muchos que estaban mucho más familiarizados con la comedia que yo, quizá. ¿Habías hecho comedia en algún momento? Había hecho películas que tocan la comedia, pero esto es más como un sitcom, ¿no? O sea, tiene una cosa distinta, para mí sí fue algo muy nuevo y, pues, sí, fue muy divertido y fue muy cansado y fue muy emocionante, pero lo veo y la verdad es que creo que es para un gran público, o sea, no sé, siento que a veces tenemos estas ideas de que es un humor raro, ¿no? Sí es un humor raro, pero creo que porque no cae como solo en los lugares comunes y eso se agradece, ver algo distinto, ver algo fresco, ver algo atrevido y creo que Súper Titlán sí tiene eso. Cumple con todas esas características. Sí, creo que sí. Mira, por aquí te dice Luz María Carrillo, saludos desde Ojo Caliente, Zacatecas. Ay, muchos saludos. Pilar Pliego dice, felicidades y feliz día de la mujer, dice, Dios te bendiga. Oye, y cuéntanos un poquito de tu personaje, te llegaste a identificar en algo con él, de qué manera lo disfrutaste, te preparaste, ¿cómo fue? Pues mira, Amelia es un personaje muy bonito, es una mujer madre soltera, luchona, que le tocó, que fue madre muy joven, ¿no? Que tenía muchas ambiciones y de algún modo fue dejando de lado sus propias ambiciones por sacar el día a día, ¿no? Por hacerse cargo de su hija, Emma, y un poco es trabajadora, es obsesiva, le gusta hacer bien su chamba y tiene como una cosa nata de ser líder, ¿no? Es líder. Y entra como en este súper donde abundan personajes pintorescos, enloquecidos, curiosos, ¿no? Y donde de pronto estamos en, o sea, es un, parecemos todos locos, ¿no? En el súper y Amelia un poco trata de ordenar esta locura, de hacer que funcione, pero pues al mismo tiempo es parte de esta familia de locos, ¿no? Entonces creo que en sus miedos, en su tratar de ser perfeccionista, en su tratar de ordenar el caos, está también lo divertido de ella, porque pues ella quiere pertenecer y pertenece a esta gran familia, entonces pues también tiene vicios, también se equivoca, también de pronto se echa sus copas y se va completamente de control, también le mueven el tapete personajes, ¿no? Y hay una relación muy linda que se sucede y se va desenmascarando con el personaje de Jonás, que lo hace Jesús Zavala, en donde pues se parecen en muchas cosas porque los dos son perfeccionistas, los dos parecen los cuerdos en este mundo de locos, pero pues también entran al mundo de locos, entonces también son parte de ese mundo de locos, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál sería el mejor, este, pues el mejor mensaje o lo mejor que te dejó Amelia? Pues yo creo que Amelia es honesta y ve por los demás, ¿sabes? No, de pronto deja de verse a ella demasiado, creo que es importante también ver por uno mismo, pero eso es algo que ella va aprendiendo, ¿no? Y siempre ve por los demás, nunca le pasa por encima al otro sin considerarlo, sin pensar en su familia, en su equipo, y creo que eso es algo muy generoso y muy lindo, ¿no? O sea, creo que es algo que yo valoro mucho, el, sí, el cuidar, cuidarte a ti y cuidar al otro. Claro. Oye, mencionabas que, bueno, fue un gran equipo que te vuelves, pues prácticamente familia, ¿no? Entre la convivencia, entre conocer, ¿hiciste algún acercamiento? ¿Con quién te llevaste mejor? ¿Con quién dijiste yo? Y aquí ya salí con una súper amistad, hermandad. Pues la verdad nos hicimos muy amigos en general, o sea, te digo que era, no recuerdo un solo momento con el que dijeras, ay, no, me toca trabajar con este otra vez, no. O sea, fue muy intenso, pero nunca hubieron enemistades para nada. A mí, por el personaje que interpreto, me tocó convivir sobre todo con Jesús Zavala, con Luz Aldán, con Carlos Orozco, con Aldo Escalante, que son tipazos, ¿no? Hicimos ahí un, pues generamos un vínculo muy estrecho, ¿no? Dentro del rodaje también con Ricardo Peralta, ¿no? O sea, creo que, creo que la verdad también ese riesgo de meter otras caras, otros actores que vienen de distintos universos y ponernos a jugar en este súper fue un gran acierto porque, pues no sé, siento que a veces así como te encasillan con un personaje, te encasillan a decir, no, tú haces cosas serias, tú haces cine independiente, ¿no? Que yo muchas veces, pues sí, sí hago cine independiente, pero no nada más, ¿no? También me gusta hacer comedias, también me gusta hacer otro tipo de cosas y creo que el que nos hayan, el que se hayan atrevido y tomado el riesgo de meter un elenco tan distinto, pues fue muy especial. Muy especial. Un acierto. Sí. Oye, y después de que pasó todo esto de las grabaciones, que dices, tú es muy pesado porque te la pasas ahí, como dices, tú viviendo en el foro, te encasillas, evidentemente después ya cuando pasó el aire y todo, ¿hubo en algún momento en el que te sentaste y decidiste, a ver, me voy a echar un maratón de Súper Titlán? Ahora sí, a ver este, a ver qué tal me quedó. A ver qué tal. Pues sí, sí, sí nos echamos, nos juntamos a ver algunos capítulos todos, que fue muy bonito, el último y el primero lo vimos en familia, así todo Súper Titlán, en familia del súper. Y pues yo fui viéndolos día a día, ¿no? O sea, al estar también como al aire, era el modo de verlos, ¿no? Íbamos viendo y escuchando y también, pues sí, de pronto se nos perdía alguno que ahora hay oportunidad de volverlos a ver, esa es una gran ventaja. Pero creo que está muy bien armado porque sí te va, o sea, son episodios que puedes ver solo el episodio y aún así te cuentan una historia y entiendes ciertas cosas, pero que sí se van hilando uno a otro, ¿sabes? Sí se van construyendo las relaciones, sí van cambiando, sí vas descubriendo secretos y miedos y vicios de estos personajes que sí te van enganchando, ¿no? O sea, si quieres saber qué pasa con estos dos personajes, por qué estos dos se pelearon, por qué estos dos se están tirando la onda, qué onda, ¿no? Y creo que sí es una serie que puedes maratonear, no en una sentada porque son muchos capítulos, pero sí en unas cuantas. En unas cuantas. ¿Y qué tanto es Sofía Autocrítica, así es su trabajo, de que te ves y dices, o lo disfrutas normal o dices, ay, ¿por qué hice esa cara? Ay, no, ahí debía haber hecho esto. Pues mira, yo creo que no hay manera de no ser autocrítico. A mí en general me cuesta verme la primera vez, la primera vez busco justo en qué pudo haber estado mejor, pero después puedo también tomar distancia y disfrutar. Y aquí creo que justo al haber tantos personajes tan entrañables, pues era muy disfrutable, ¿no? Y también el poner esa distancia. Amelia tiene cosas que se parecen a mí, pero no soy yo. Y eso es una gran, pues sí, es un gran respiro en el que puedes también tomar distancia y ver la serie, por la serie, más allá de por tu trabajo. Oye, dile, por favor, a toda la gente que nos está viendo, que por alguna razón no la vio, ahora la puede, ¿por qué no puede perderse Super Titlán en esta ocasión? Pues no pueden perderse Super Titlán porque es una serie distinta, entrañable, entretenida, inteligente, porque tiene personajes de los cuales se van a enamorar, estoy segura, personajes distintos y encantadores todos, porque es una serie muy humana, porque es una serie en la que te vas a sentir identificado con alguno, o con varios de los personajes, ¿no? Todos vamos al super, todos convivimos con muchas cosas que suceden en la serie, entonces creo que es una serie que te acerca a los personajes y que te hace pasar un buen rato. Claro. Oye, ¿y te encuentras actualmente ahorita haciendo algún otro proyecto? ¿Tienes algún otro proyecto? ¿Se importa? Cuéntanos un poco para la gente que te sigue y que quiere estar pendiente de lo que haces. Claro, pues mira, estoy esperando el estreno de una peli que se llama La Puerta Verde, de Guillermo Béjar, que espero este año va a salir, es una película que sucede en Chihuahua, en la Sierra de Chihuahua, y es el viaje de una mamá con su hijo en busca de un curandero tarahumara, entonces es una peli muy bonita. También recientemente estrené X, ahí pueden verla también. Y tengo varios proyectos en puerta, ya sabes cómo es esto de que no se puede hablar demasiado hasta que no suceden, hasta que no cuaja y luego hasta que no te dejan hablar de ellos. Pero hay proyectos en puerta, yo también escribo, tengo una casa productora también. Es lo que te decís, ¿qué haces de todo? Escribes, produces a culeta cada día. No, me gusta, me gusta.